Debido al alto índice de hurto de motocicletas, una empresa antioqueña trabaja para recuperarlas y evitar la comercialización de sus partes. Esta es una información comercial. Es el caso de esta motocicleta hurtada hace pocos días a una mujer. Los delincuentes, ante la imposibilidad de desarmarla, cambiaron su placa, pero gracias a su sistema GPS y a los tornillos de seguridad instalados, la policía la recuperó y la devolvió a su dueña. Sacamos unos tornillos de seguridad que solamente tienen la llave, los concesionarios o en nuestras instalaciones. Eso que permite, permite retrasar al delincuente en el desarme de la motocicleta. El nivel de efectividad es del 98.7%. Esta semana tuvimos varios casos de éxito de recuperación de motocicletas que no solamente tenían el dispositivo GPS de nosotros, sino que también tenían los tornillos de seguridad. Para mayor información comuníquese a la línea de atención de Ubícame GPS, la cual funciona a las 24 horas.